las personas se gustan se declaran y empiezan una relación de pareja todo el mundo dice que es algo maravilloso pero no podrían estar más equivocados las relaciones amorosas implican también una relación de poder el que explota y el que es explotado el que sirve y al que sirven la victoria y la derrota si ustedes quieren ser los que dominan no se conviertan en los perdedores el amor es la guerra y pierde el que se declara primero kaguya sama novice world